En las últimas horas, el Departamento de Policía del Magdalena Medio dio a conocer la captura de uno de los más buscados en la región. Se trata de John Jairo Vadillo. El coronel Gustavo Adolfo Martínez entrega detalles. Gracias a unas diligencias de allanamiento y registro, se captura al señor John Jairo Vadillo. Esta persona se encuentra en el cartel de los más buscados del Magdalena Medio. Esta persona presenta tres órdenes de captura. La primera, concierto para delinquir con fines de homicidio. Una segunda orden de captura por porte y tráfico de estupefacientes y una tercera captura por tráfico de armas. Una importante captura. Este sujeto es un dinamizador delincuencial del sector de la Unión. Esta persona fue dejada a disposición de las autoridades competentes para definir su situación jurídica.